Entre las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre del 2017 se encuentran cuatro zonas arqueológicas, Acosaguis-La Pacoya con daño menor, Calizclahuaca con daño moderado y Malinalco con daño grave. En el marco del programa El Estado de México a 365 días del 19 de septiembre, el Centro INE Estado de México difunde algunos ejemplos y los procesos involucrados para la recuperación del patrimonio afectado. En esta ocasión se trata de la zona arqueológica de Calizclahuaca en el municipio de Toluca a cargo de la arqueóloga Carmen Carvajal, investigadora adscrita al Centro INE Estado de México y la especialista que dirigirá el proyecto de restauración. Bueno, mira, Calizclahuaca como asentamiento humano data del clásico con la presencia del grupo étnico de Teotihuacán. Cuando Teotihuacán en su momento ve la necesidad de buscar nuevas fuentes de materia prima y de elementos de subsistencia, envía grupos fuera. Y entre estos grupos, algunos llegaron al Valle de Toluca y específicamente los que ocuparon este sitio de Calizclahuaca lo hicieron en esta parte del Cerro del Tenismo, la ladera y iniciaron la obra arquitectónica con monumentos como el conocido de la primera etapa constructiva del monumento circular. Estamos en el conjunto El Calmecac de la zona arqueológica de Calizclahuaca y presenciando uno de los de tantos deterioros que se ocasionaron a raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017. Ha sido uno de los sismo que mayores efectos ha ocasionado en zonas arqueológicas. En estos casos habrá que hacer una restitución de los elementos o bien anastilosis. A través de esta técnica de anastilosis vamos a quitar piedra por piedra y restituir piedra por piedra para que cada una de ellas que están ahorita ocupando un lugar vuelvan a ese mismo sitio. Mira, nos encontramos en el conjunto Tlaloc y este monumento es el denominado Zompantli por la forma y las cabezas en piedra en forma de cráneo que tenía. Eran ocho cabezas en forma de cráneo. Por esa razón el arqueólogo le denomina Zompantli. A raíz del terremoto la afectación se da sobre todo en esta parte circular en donde se observa una serie de grietas. Aquí se están presentando cada vez más y más profundas hacia el interior. Esto nos está dando un indicador de que dentro de esta parte de la estructura el núcleo se está disgregando muy rápidamente. La utilización de nuevas tecnologías como levantamientos con dron y la generación de modelos en tercera dimensión permite precisión en la identificación, registro y análisis de daños. Zompantli por la forma y la generación de modelos en tercera dimensión. Zompantli por la forma y la generación.